Esto partió anoche, que seguramente nos dejaron muchos focos. Hemos contabilizado en este momento entre 14 a 13 focos, que se están transformando en tres incendios, que se van uniendo. Afortunadamente, el trabajo, que ha sido muy rápido, nos ha permitido que no sea una gran superficie la afectada. Por lo tanto, en este momento, entre los tres sectores, no estaríamos sobrepasando las 20 hectáreas. Bueno, hoy día la verdad es que hemos trabajado muy rápido, no obstante, siempre el agua lo necesitamos, porque no es que realmente apaguemos el fuego con el agua. Nosotros bajamos la intensidad para que los brigadistas puedan trabajar con mayor seguridad. Tenemos uno de los sectores que tenemos aquí mismo al frente, prácticamente controlado, pero en la medida que no esté el cortafuego rodeando todo el incendio, no podemos darlo por controlado. En estos momentos aún tenemos viento norte, pero sabemos que en aproximadamente unas dos horas más vamos a estar con viento sur. Por eso es que, pese a que tenemos focos más grandes, estamos atacando focos que son un poquito más chicos, pero que representan un mayor peligro. ¿Y el sector controlado a las casas? Eso es lo que hoy día prácticamente ahora, en este momento tenemos prácticamente controlado. Nosotros mantenemos un protocolo establecido con CONAP, con BIDEMA, también con OS5 y Carabineros, y tempranamente nos dieron aviso de la emergencia del día de hoy, y lo estamos investigando de la misma manera que investigamos el último foco ocurrido el 14 de enero. Para nosotros, en la misma investigación, se está trabajando con BIDEMA de Valparaíso, quienes ya estaban siguiendo esta pista. Estamos en la espera de poder acceder a los puntos de inicio para el análisis. Asimismo, señalar de que mantenemos diversas tesis investigativas, donde obviamente la intencionalidad es una de ellas, que no podemos hoy día definirnos por una en particular, y menos señalarlo porque es parte de la reserva necesaria en este tipo de investigaciones, que son de largo aliento. Pero de todas maneras, estamos investigando cada una de las pistas que aparecen con la misma ahínco para terminar, tanto si son pistas verdaderas o pistas que son distractoras. Así que la idea de nosotros no dopesen los trabajos que están realizando las autoridades respectivas para efectos del combate del incendio, porque nosotros podemos acceder una vez ya se pueda llegar al mismo punto de inicio, y eso es lo que determina la BIDEMA. ¿Se realizó algún hallazgo de elementos o de personas que hayan estado en el lugar o que hayan dejado en el lugar? La verdad es que el tipo de investigaciones siempre se produce en hallazgos. En este caso también hay hallazgos. Ahora, si ese hallazgo realmente tiene relación, no es algo que nos podemos pronunciar hoy día. Pero siempre hay este tipo de circunstancias que se encuentran, testigos que mencionan determinadas indicaciones, y se investigan todas las aristas posibles. ¿Cuánto se podría presidir que es realmente funcionario? Bueno, partimos de la base por la ocurrenza y la forma de que tendría un carácter detencional. Esa es nuestra tesis principal. Bueno, como trabajo de sitio y suceso, estamos esperando que los focos se puedan extinguir y controlar para poder hacer un trabajo acotado en los lugares que se detecte el inicio del fuego. Por lo tanto, estamos en un proceso de ubicación de los puntos de origen, y una vez que estén establecidos, hacer un trabajo acotado de sitio y suceso, y ver la posibilidad de que se encuentre alguna evidencia que sea susceptible de análisis. A ver, ¿se han efectuado algunos levantamientos de evidencias que por el momento sí o sí tienen que ser sometidas a análisis por nuestros expertos, y una vez obtenidos esos resultados, se puede determinar si son o no provenientes del inicio del fuego? Es lo más probable que sea un incendio intencional que partió en la noche, por eso se sintió humo en la madrugada en Valparaíso, y es muy probable que hayan sido más de 15 puntos distintos en distintos sectores del sector norte del embalse que hicieron fuego. Hoy día en la mañana se pudieron detectar 7 puntos con fuego importante, de los cuales hay 3 incendios grandes. Uno que ya está contenido acá en el sector del Llano, hay 2 en el sector de la Isla y la Vallica, que hay mucho trabajo por hacer, hay un fuego muy intenso, hay mucho material, ya empezó el viento, y hay un despliegue importante de unidades. Hay 12 medios aéreos, vienen 9 medios aéreos adicionales en camino, enviados por el Ministerio del Interior. Se encuentra la Directora Nacional de Incendios, hay 25 carros de bomberos, 150 bomberos, hay 20 brigadas de CONAF. Pero señalarle a la comunidad la tranquilidad, porque se ha hecho un esfuerzo muy importante en impedir que el fuego cruce hacia sectores que podrían amenazar viviendas, que es todo este sector que ustedes ven a nuestra derecha, que hace una hora atrás tenía un fuego muy intenso, que ya ha sido controlado, pero todavía hay varios focos en este incendio, tiene 8 focos prendidos, hay un trabajo muy fuerte, y junto con la PDI, la Viridema, está el fiscal de foco acá, todos investigando y tomando los elementos para poder detectar a los enfermos mentales, delincuentes que generan estos incendios, que por ahora dañan nuestra naturaleza, este es un santuario de la naturaleza, la Reserva Nacional de Peñuela, pero que por la dirección y que por el lugar, esto se pudo haber salido de control y haber llegado a vivienda, así que por ahora, como ustedes ven, tranquilo, controlando, pero hay mucho trabajo que hacer aún. Ante la emergencia forestal que ocurre en la Reserva Nacional del Lago Peñuela, les quiero entregar algunas recomendaciones, eviten realizar actividad física, cierren las puertas y ventanas para impedir que ingrese el humo a su domicilio, los grupos de riesgo, como son las embarazadas, los niños, personas mayores y personas con algún tipo de enfermedad respiratoria, eviten salir de su domicilio y exponerse al humo de manera directa, por lo cual, cúbranse la nariz ya sea con una mascarilla o con un pañuelo, no permitan que los niños jueguen con ceniza, y si presentan algún tipo de síntoma, consulten a su centro de salud más cercano, o a través del teléfono dispuesto en Salud Responde.